El silencio contemplativo Vivir el silencio contemplativo y transmitirlo a los demás es mi misión aquí en España. Disfruto cuando veo el interés de las personas para entrar en su profundo ser y tener un encuentro con Dios. Me ha enriquecido mi estancia de 15 años en Japón, donde he tenido oportunidad de acompañar a la gente afectada de tsunami. Esta experiencia me conmovió profundamente. La palabra clave para mí es vivir en Jesús, en lo que vida me impone. El encuentro con un joven drogadicto budista, a quien preparó para su bautismo, luego se entró en el monasterio de Trapense. Este me impactó mucho. He despertado en mí la entrega total de mi vida para llevar gente a Dios y ayudar a buscar su verdadero ser, que es Dios. Muchas gracias. Por ti y para ti ¡Gracias!